Buenas tardes, soy Antonio Favela, recordarles que el día de hoy, 20 de diciembre, es el último día para que tu patrón voluntariamente pague tu aguinaldo. Si trabajaste desde un día, desde un día, dos meses, una semana, tienes derecho al pago del aguinaldo. Aquí en Defensa Laboral estamos trabajando normalmente en la UCE. Recuerda que si no ganamos, no cobramos.